Los jóvenes son los que a mí me dieron la fuerza para estar hoy aquí presente. Le agradezco, señor gobernador, por todo lo que hiciste hasta ahora para hacer esto que estamos logrando. Señor diputado, señor presidente de la convención, mi compañero aquí de lucha, Eduardo, doctor Pomo. Bueno, llegamos a esto gracias al diálogo, gente. El diálogo es la herramienta principal que tuvimos para lograr esto. Fue muchos días, semanas de dudas, de incertidumbre, porque no fue fácil. Yo les puedo asegurar que no fue fácil para nadie. Nosotros los tres que somos, no decidimos hacer este camino. Y gracias a Dios digo que llegamos al consenso, así como lo explicó el diputado, llegamos a un consenso porque hablamos muchísimo. Y eso es el Partido Colorado. El Partido Colorado, yo digo que con esto demostró que tiene madurez su gente. Los que participamos en la política. Eso es lo que estamos demostrando nosotros acá, que tenemos madurez política. Y que podemos hacer muchísimas cosas si actuamos de esta manera. El capricho dejamos de lado, y eso yo me di cuenta. Eso vale, vale para nosotros, vale para lo que estamos queriendo conseguir de aquí a pocos meses. La interna del Partido Colorado, con esto, va a ser mucho más fácil de lo que fue el 2015, por ejemplo. Yo participé en el 2015, fue muy difícil, muy pesado. Y lo que ahora vamos a lograr con esto, gracias, digo gracias compañeros, porque decidimos hacer lo que hicimos. Fue lo más democrático para mí lo que hicimos, porque decidimos, consensuamos y decimos hacer la encuesta. Y yo soy resultado, así como dijeron de aquí, resultado de la encuesta. Entonces, me siento bien, me considero un candidato, un precandidato legítimo. La gente fue lo que eligieron al final. Y yo creo que se dio eso, y tengo que reconocer a la gente, el trabajo que se hizo en todo este tiempo. Son prácticamente cinco años que estoy en política, y conocí a gente hermosa en la política. Gente bella, gente trabajadora, gente que, como decís, y uno se pregunta muchas veces, ¿voy a ser porque vale la pena? Y muchas veces también decimos, ¿será que vale la pena? Pero llegué a la conclusión, y decidí seguir caminando por este camino, porque me doy cuenta que sí vale la pena, si uno tiene la buena intención para su ciudad y para su conciudadano. Yo quiero lograr que el sector de la política, el sector privado y los ciudadanos en general, trabajemos todos juntos por encarnación. Y yo creo que estamos muy cerca de eso. Yo voy a poner todo mi esfuerzo, lo que yo sé, mi trabajo sobre todo, voy a poner a disposición, el trabajo que tengo que hacer es buscar fortalecer esta unidad. Eso es lo que vamos a buscar nosotros. Esta unidad es lo que nos va a llevar a cosechar muchas cosas aquí en Encarnación y a nivel nacional. Yo creo que aquí, gobernador, diputado, empieza. Para todo el departamento y para todo el país. Yo creo que vamos a ser ejemplo a nivel nacional. Y ojalá que el ojo religionario entienda y podamos construir el Paraguay que queremos. Y este es el camino. Entonces agradezco, agradezco a todos el gran trabajo que se hizo hasta hoy. Y quiero sumar a los mejores de Encarnación. Hay muchísima gente buena aquí en Encarnación que saben lo que Encarnación necesita y saben cómo se tiene que... Sabemos. Vamos a necesitar de todos. No quiero que nadie se excluya de este gran proyecto. Lo vamos a sumar. Vamos a ser los más grandes a nivel país. Nosotros vamos a ir solamente en Asunción mañana, a Asunción. Y vamos a trabajar desde allá con las autoridades nacionales. Tenemos bueno con el legionario en Asunción. Tenemos bueno con el legionario en Itapúa y en Encarnación. Y qué decir. Esto es el comienzo. Entonces agradezco nuevamente. Felicito a todos. Y vamos a sumar para ser un gran equipo. Y no parimos hasta la gran victoria que va a ser en octubre. La interna ya no digo porque vamos a caminar, vamos a fortalecernos, vamos a trabajar juntos, vamos a practicar, voy a decir, voy a hacer una gran práctica. Sí, los concejales sí tienen que trabajar muchísimo porque vamos a tener dos listas, como dijiste el gobernador. Entonces, va a ser una interna. Pero pido, ustedes lo que van a encabezar, vamos a trabajar dentro del marco del respeto. Eso vamos a hacer, compañeros. Vamos a trabajar, vamos a respetarnos como corresponde y vamos a lograr lo que queremos. Gracias a todos y viva el Partido Colorado nuevamente. ¡Viva!